¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Por qué estáis muy bien? Bienvenidos a Silent Hill Alchemia Alchemia, alchemia, tu puta mamá Que no sé qué Bienvenidos a este, es un demo de Silent Hill No son de los mismos Eh Desarrolladores, son otro tipo Esto no será como de terror Sino como Como va creando la historia Y todo el pedo y Vamos a darle nueva partida, sí, sí Iba a jugar penumbra Un demo que salió, pero me cargaba Error ¿Sabes por qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será el porno que tengo? No tengo porno, no mames Que además tenía porno en su computadora Soy un idiota, tenía porno en su computadora Ok, ya Silent Hill Alchemia 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 ¿Cómo se dice? Alchemia, vamos a decirle Ok, este es Silent Hill Alchemia Wow Acá se viene bien suave, eh Ok Espérame, dejo de beber Ok Ok, ya, listo Ay, cabrón ¿Qué pedo? Oye, cálmate Eh, me gusta mucho este Eh, cabrón Asuma Hola No No se está aquí Oh, aguas Aguas Podemos correr Y algo nos va a persiguir Ahí, ahí, ahí ¡Ahí! ¡Su puta madre! Está cerrado It's locked Madafacas Ok Son fotos A la verga ¿Qué hice? Es que Darwin No ¿Qué? Que la teoría de Darwin No, no es real Ahí Es lo que entendí No mamen No sé inglés Bueno, un poco Pero Lock without a key Ah, esta es una llave 305 Ah, no mamen Titi Hola Titi Ah, están cogiendo Uh, shh Están cogiendo Oh, una bici ¿Una bici aquí adentro? Ah, ok Vamos aquí No mamen ¿Cómo cogen aquí? No, o sea Obviamente está cerrado How was you not disintegrating me? Ok Tenemos que abrir estas puertas Yo creo ¡Muta madre, pues! Locked ¿Y aquí? Gracias que está abierto ¿Aquí? A ver, una llave No Eh, me gusta este aviente Sí Yo no soy tan fan de Silent Hill Jamás he jugado un Bueno, he jugado el Silent Hill Origins Para el PSP Es el único juego que Que jugué Pero este no es el Ya es Estos no son los mismos Desarrolladores Son otra compañía Yo creo que es un fan Yo creo Yo creo Hecho por fans No sé Porque si se fijan Este no es el estilo de juego De Silent Hill, ¿verdad? Un cuchillo Sería bueno para agarrar Agarrar a esos putazos A esos monstruos de Ice ¿Se acuerdan del pinche Monstruo Violador? No mames Ewey, que pedo Tenía los brazos así No Así como si estuviera loco Te agarraba entre las piernas Y está ¡Ah! También con todo papi Pinche Monstruo Joto No mames Que pedo A ver ¿No puede saltar? No puede saltar Quiero ver esa foto de cerca La madre Ah, aquí No Hola No puedo agarrar Ni merga Ahí pica Flag of acid Oh, para arreglar la puerta En la puerta esa Con candadote Hola Tengo linterna Ah, si tengo linterna Oh Motherfuckers Ve Vete, cabrón Ok ¿Tenemos ácido? Ok Yo 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 sé Donde va esto, eh Carnales Va Aquí 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 Eh A Wilson Ok What ¿Qué es esto? Es como un safe Ok Qué chido ¿Dónde vamos? ¿Para abajo? Estamos en Oh O sea Estamos Estamos en el tercer piso Qué bueno Eh, me está gustando mucho Agua, es primer piso, eh Primer piso Ya que Saling Hill Tiene un montón de Eh Como puta Madre O sea Tiene como rompecabezas Y todo el pedo, ¿no? Eh, caga Que Para seguir adelante Tienes que resolver rompecabezas Es conseguir cosas Que una llave Que está dentro De un pinche muñeco Que lo tienes que abrir Con una navaja Satánica Y qué pedo No mames Pues ni pedas Esa es el ambiente Del juego De aquí Ok Aguas que podemos Guardar aquí Pues este es un demon Pues Por si acaso Tienen la opción De guardar Algo nos va a matar Cuidado Cuidado Que algo Nos va a cargar La verga Dice The place is guided Now Another person Has left Unsimply Ah, sí Yo también Tengo pies Eso no tiene sentido Me vale Verga Me vale Me vale Una taza All manager Kiss Manager Ah, puta ¿Y para dónde es? Nada Hola Libro No, hombre Ya ¿Y aquí qué hay? Creo que he conseguido Unos símbolos O algo Por el Uh, ¿qué es esto? Aguas un gay En el closet Dreams A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Algo nos dice Algo que Acá ¿Qué pedo? Nada Nada Si se 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 Cabrón Nomás Que me da Hueva Leerlo Ok, vamos Para afuera Yo sé que algo Nos va a matar Nos va a cargar La verge O sea Ahí están Esos símbolos Que vimos En la Esta madre Darkness Aquí está la otra God Darkness Flesh God Darkness Flesh Aquí ya Intenté abrir No Está cerrado Ok Tarnex God Flesh A ver Tarnex God Flesh Ah la puta Se me olvidan Los putos Son los símbolos Ah Summon A ver Pluma Ah Está Hasta allá ¿Dónde está la Pluma? Ah ¿Por qué está ahí Y no aquí? A ver A ver Dreams Tiene este símbolo Ok Nomás No me va a aparecer El pinche diablo Haciendo esto Esa madre Espérenme Dios Es que ¿Va a ser ordenado O cómo? A ver Flesh Flesh Tiene esta madre Darkness Darkness Baila a ver ¿Qué pedo pasó? No mames Un pinche demo Es tan difícil acá Luego God 69 Neta 69 No mames Lo que entienden El 69 Ríanse Ríanse Porque es gracioso 69 A su puta va Y luego Dreams ¿Así va? A ver A ver Es Sí Luego Darkness Nel ¿Qué hay aquí? Man once had nothing but Darkness Ok Darkness Creo que va en orden En esta cosa Puta ¿Qué pedo? ¡Ey! Cabrón Pérmese A ver Esa sí A ver Uno Dos ¡Ah! Andes Madre Apartments Ah Las llaves De los apartamentos Ahora sí ya puedo Acá ya tú sabes ¿Eh? ¿Quién dice Que yo? No sé ¿Eh? Este no va a abrir Vamos a guardar aquí Porque yo lo Ok Vamos Aquí no hay nada Nada colgado Típico que está En esa caja Satánica Ok Estamos afuera Estamos adentro Y tú Bueno Afuera de este apartamento Ok Ok Asuma A ver Esa que no se puede abrir Se puede abrir Nel Nel Nelson ¿Y aquí? Pincho mono ¿Cómo te cansas? Madrefaca Ok ¿Y acá abajo Ok Ahí vamos Ok Hola amigos ¿Y aquí? ¿Pues qué hay aquí? ¿Qué le hace tan especial a esta puerta? Nada Ok Es locked Oh Que la chingada ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? Ok No sé ¿Qué hice? Ok Vamos para arriba ¿Sabe? ¿Qué chingadas Vamos a hacer ahí? Aquí ya pasé ¿No? Vamos 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 Puerta 2 Esta es otra puerta ¿No? A la mierda La madre Entrar así Lo que te Salta algo A la pinche cara Está cerrado ¿Por qué cierran? Pues ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que investigar Alguna razón No sé por qué Estoy aquí por Por No sé Estoy aquí por algo ¿No? ¿Cómo te tocas? No hay No hay Pinche fantasma Ey Se tocas bien Pinche fantasma Calmado 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 Uy Lo bueno Que ese baño Está cerrado ¿Qué pedo? Debe dar algo aquí ¿No? ¿No? Ok No hay ni merga Le voy a dejar tocar Pinche fantasma Por si acaso Olis La puta madre ¿Por qué? Dejan una pedota aquí Hoy una tele No mames Va a salir la La pinche niña Esa Va a salir Hola ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Dame un abrazo Cabrón No hay No hay ¿Me quieren? No Pues está bien No Estás Horrible No mames Solo para apagar Te acercas A ese pinche televisor A la verga Todas las pinches puertas Están cerradas A un baño No mames Hola Te ponen una mienta Acá de que Algo va a pasar Pero nunca pasa ¿Qué pedo? ¿Por qué está eso? A lockbox A la mierda ¿Cómo lo veo? ¿O no? Dear Elizabeth I can't imagine life without you No puedo imaginar una vida sin ti Te quiero My head A pinches letras cursivas Es como las odio La neta Las odio Pinches letras cursivas ¿Qué? En el pinche baño No mames Pinche baño Va a salir un cabello ahí Que ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pedo? Va a salir Una cabeza ahí De una mujer Ay no mames Quiero sexo No mames Vamos 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 Ok ¿Para dónde? ¿Para acá? Nada atrás de mí Ok 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 Soy yo Soy yo cabrones Su puta madre Claro Es ser machos Machos Está cerrado Típico Está abierto Motherfuckers Eh una cámara Ay Mame Mame ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos aquí? ¿O qué es eso? Just an old toy Solo un viejo Mamá me tira Lo que me da el río No mames A un Ay wey ¿Qué pedo? Fuiste tú cabrón No yo no fui Fue ella Que un chingados Fue Fue ella Pues puta madre Dime Fue Ay chingad Tu madre Pero fue No yo no Ok Calmado Viejo Oye calmado Hay que mover las putas cadenas Ay la verga ¿Qué pedo aquí? ¿Qué hace ese refrigerador ahí? No mame No mame I found a film inside The camera There is a level camera For an apartment 3-6 3-6 Pues yo si quiero saber Cómo somos Mis toteros Los mexicanos Y especialmente Yo A huevo quiero ver la cinta Ni ¿Por qué? ¿Por qué juguetes cabrones? ¿Por qué? A la Puta ¿Vayas a saltar Y brincar Y cantar Oh gracias A la madre Cuando inició el grito de bebé Estoy Ahí wey No Es en el pinche juego Cabrón No mames Bebé No mames Ok Vámonos A la Si te pone un ambiente acá Muy intenso 306 Pero vamos a checar bien aquí Cabrones Ok ¿Va a salir la misma habitación del piso de abajo? Pues obviamente wey Es como un pinche hotel O apartamentos Ah la shit Si son como apartamentos Esta madre Típico que no puedo pasar por ahí Estoy bien gordo No Estamos gordos carnal Estamos contigo A la madre Tengo que llamar un puto número La cual no sé Hola ¿Qué hace? Nada Ok vamos Esa caja que agarré No mames ¿Cómo lo ¿Cómo lo activo? ¿Cómo le pongo las claves? No sé Extintor Hola Hola Oh No mames Se te ponen como un ambiente acá Que Ay wey Algo va a pasar Algo me va a corretear Por algo están esos pinches Esas cosas Para salvar Les decía que en el 306 Hay algo Que para la Para la Video camera La video camera Coño tío Vamos a guardar aquí Porque somos putas Vamos Si vamos a guardar por el andar Que algo que nos mate Y volver ahí Una pinche hueva A ver 306 Está para acá No Acá abajo no hay nada Ah no está para acá 305 Pues donde está chingado Hombre Para acá Eh cálmate La 306 Ahí está Ya podemos Puta madre Ah es un cuarto para Para las fotos esas No mames Porque hay rojo Algo va a saltarme en la cara Ahí está cerrada Gracias Venga tu madre Hay una niña En esa foto Ok Hola Nada Nada que puedo agarrar Un gato Miau Algo aquí Otra madre Pues ¿Para qué me hiciste Venir aquí? Ay no sé Cómo hacer esto No mames Tengo que hacer aquí Cabrón ¿Para qué me hiciste Venir aquí Hombre? Saca la pinche foto Embárrala ahí Luego la sacas Ya A la vez Pa madre Y aquí que hay Hola A ver A ver Aquí te hice los pasos Cómo hacerlo Creo que el pinche mono Lo viene aprendiendo Yo no A regene Ah Ok El Me va a espantar Con la cara Askis A la madre A la mierda Qué pedo Qué hice Qué pedo Qué hice Manta madre Esto pinche juego Te deja con la duda Que No mames Para qué Pues sí No mames Vamos a checar Muy bien Esta pinche habitación De tu mamá Ok Bueno nena Aquí Nada más era Agarrar el pinche ácido Y Seguir adelante Tosh Mamá Tío Aquí agarré Esa mamá Acá Ya tú sabes 606 Está el cuarto oscuro Ah Ya puedo entrar Aquí Dame Dame Porque no Pucra Puta madre Chingas Porque no puedo Agarrarlo Porque Tuvieron una party Y no me invitaron Hijos de su carro Hijos de su carro Mira Puta Tienes Empieza Por qué No me invitaron A ver Esto Me duele Duele Que no inviten Puta Madre La verga Ya Por qué Se escuchan Voces ¿Qué es esto? There's There's Some Grobs Here Ay ¿Qué puta Madre Qué? Ah Pues carnal No sé Qué estás Hablando Grobs Ok Aquí empecé Yo Vamos Para allá Dios Porque Somos macho Ya se cansó El pinche Monotípico Del pinche Mono Entra Cabrón Ay Wey Pensé que había una cara Ahí Bueno Acá No No Era una cara Vamos a guardar Porque Yolo Sí Ya Ya Wey ¿Cómo no hace la mamada? Puta Madre No se puede subir Tengo que abrir el agua Wey Lo único que entiendo Que tengo que Abrir el Pinche agua No mames Salta ahí No mames Es tipo Infomus Infomus Acá Bien hardcore Pues no Tienes que bajar Como una nena Vamos a abrir Porque no Tampoco Menos Aquí como madres Se abre aquí Eh Ya está corriendo agua Dame esos cinco Dame esos cinco Ah Más acá con la mano extendida Órale De chingada madre Ah no es cierto Ahí está No te enojes cabrón No te enojes Hicimos correr el agua Así que vamos a la habitación De las fotos Para Descubrir esa cosa Que no sé Que madre Es Que No sé O sea que trata De descubrir este vato Es un periodista Que Pues si es un periodista Pues tiene sentido De estar aquí Para investigar Que pasa con este lugar Pues si no lo eres ¿Qué pasa contigo? Yo que tú estaría en mi casa Acá ya tú sabes Echando a la hueva O no sé Salir acá Con tus amigos Que Correste es un carro Que la gente Te persigue atrás de ti Por idiota Que eso ahora me pasó a mí Ah Es típico de mí Y una vez Corrí Eh Lelele Y va persiguiendo un carro Y pues Y pues pues No sé Porque yo La mamera Para acá Idiota Ahora sí Ok Done Claro ¿Qué? ¿Ya? Oh Tenía que apagar la puta No mames Pinche idiota No mames Da miedo ese gato Y tú también ¿Qué es eso? ¿Muñecos? ¿Muñecos? O sea ¿Qué? For a wedge A la puta ¿Qué es eso? A la vera No mames Si entra un vato así En mi casa Ahora le agarra las cosas Y sí Paga y corre Yo me voy para Sinaloa Y me protegen los A balacera Ahí no se me acerca el güey Eh ¿Sabes qué? No Ya no lo voy a persiguir El vato No Pues mejor ¿No? O sea Que tengo Tengo que Agarrar los muñecos Que estaban ahí Y ponernos así En orden Ok Oso Oso bebé Y el conejo Malvado Ok Ya entendí Tengo que regresarme Otra vez Para allá No ¿Qué haces güey? A ver Oso Bebé Y es el conejo Ok A la puta Ahí está Ah Estás pinchoso Aquí está Esta cosa El conejito Malvado Que nos va a matar Es que no quiero Hacer Cállate El osito A la puta Otra vez Me asustó No mamen A veces Yo Está llorando Otra vez Mi hermanita ¿No? Es el pinche juego Si te saca Acá un buen pedote A la puta Para acá ¿Para qué sirve esto? Ok Bien revoltoso ¿No será esta? Le falta otro Le falta otro Pero no sé A dónde chingados Está esa otra cosa Tenemos que seguir Investigando No mamen No mamen Son dos Son dos Son dos Son dos ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes con uno Basta y ya No mamen Vamos Entre ahí Cabrón A la puta Hace calor Aquí ¿Qué pedo? Es invierno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con estos números? A ver Cinco Cinco Cuarenta y cinco Seinta y cuatro Ok Dice Call me And the door Will be unlocked Mi nombre es Cinco Cinco Cuando Tenemos que hacer Hablar en inglés No man Cuando estás leyendo acá Ah cuando estás leyendo En tu clase en inglés No No There is Veintidós Doors Dices A huevo Éxito Madafacas ¿Qué pedo? ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hice nada Pues no hay nada aquí Dios Yola mi estrés En este juego Que no puedo encontrar Esa otra cosa ¿Y aquí no hay nada? Hola ¿Qué hace? Deja pasar O no sé No deja ser parco ¿Qué hace? Mamame A la puta ¿Qué pedo? No Puta madre Se me Ok Espérame Y concha De tu puta Mierda Ahí está Espérame Tíos Ok Esta madre Sigue grabando Ok Deja de De gilipollas Tío ¿Qué pedo Con la canción De Skrillex? Sigue grabando Esta madre Ok Creo que Skrillex Se me metió A mi computador Por una extraña razón No sé por qué Toso Revolto Ah Sí, 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 sí Ya sé, ya sé A veces Cinco, cinco, cinco Cuatro Cinco Espérate Todavía no termino Puta Deja A ver Lo tenemos que hacer rápido Acá Rápido No mames Es el Que no me apurte El pinche dedo De esta madre A ver Ahí ya me aprendí El pinche número Ok Eso Uno, dos, tres Puta Mada Pues No mames A ver ¿Cómo es? ¿Es así? No mames Está bien Está bien Está bien que no Ay no mames Neta A ver ¿Se apaga esta madre? A ver Uno, dos Tres Cinco Echenta y cuatro ¿Cómo que es inválido? A ver Es Cinco Ochenta y cuatro Ah Fuck you No sé gente Hasta aquí el gameplay Ya se acabó el pinche demo Este es el demo de Silent Hill Ya no intenté todo No Bueno pues Lo quieren jugar Y tratar de hacerlo Acá abajo Deja en la descripción Y pues Bueno pues Hasta Ya Me aburrió No entendí Bueno pues Nos vemos See ya Más despedida Nos vemos Kito Drop Life